Música Bueno, este país tiene gente trabajando en sus barrios, representativo de los barrios, hay gente que trabaja a veces casi que su jornada laboral es a favor de la comunidad. Si algo yo aprecio, admiro y respeto es el trabajo de la gente que es por el colectivo, que es por su comunidad. Y bueno, es una labor, a veces participan hombres también, pero debo decir que es una labor donde encontramos mucha presencia femenina. Hay dos mujeres aquí que vienen por sus respectivas comunidades, la ingeniera María del Carmen Romero y doña Marcela Porché, que vienen a conversar sobre una decisión del ayuntamiento, del Distrito Nacional, que parece ser, por lo que ustedes están previendo, que va a afectar a sus comunidades. Muy buenos días para los dos. Buenos días. Lo primero que quiero, por favor, es que nos digan de qué demarcaciones estamos hablando. ¿Cuáles son los sectores que se verían afectados y cuál es la decisión que se ha adoptado? Sí, este... Hubo una vista pública el pasado martes 4 de febrero, donde ellos... ¿En el ayuntamiento? En el ayuntamiento de Distrito, donde invitaban a las juntas de vecinos y personas interesadas a participar. ¿De qué lugares? De la circuncrición número uno. Eso es. La circuncrición número uno corresponde a todo lo que es el polígono central y los polígonos consolidados, uno, dos, tres, cuatro. ¿Varios como? Vamos a decir, el Julieta, la Castellana, San Jerónimo, los Prados, el Millón, los Restauradores, Manganagua, las Praderas, que yo represento. Bueno, esa invitación fue hecha por el periódico diario, el nuevo diario. ¿En qué página? ¿Trae escondido? Sí, generalmente la invitación a la vista pública, yo no sé por qué así, siempre con medios escondidos. Exactamente, porque debieron, creo que el ayuntamiento tiene los recursos necesarios para poderlo publicar en todos los medios de circulación. ¿Y nadie fue casi de sus barrios? Escasamente fueron tres juntas de vecinos representadas. ¿De qué se trataba? Esa vista pública se trataba para ellos exponer esto que tenemos acá, donde ellos explican los considerando, luego las vistas, y entonces después de la vista dice, esto es para cambiar la ordenanza 8509, la que es vigente hasta ahora, la que está vigente. Doña Marcela, usted ha luchado mucho en estos sectores. Díganos, ¿de qué se trata esa ordenanza y qué es lo que se quiere cambiar? Bueno, la ordenanza 8509 es la que se encarga en la circuncrición 1 de regular las densidades y de regular los, o sea, los solares, el tamaño de los solares y la altura en las construcciones, tomando en consideración en los diferentes sectores, el ancho de las calles, que es algo importante, pero en el caso de nosotros, en la urbanización San Jerónimo, la modificación va a ser muy leve, porque los solares son de menos de 250 metros, o sea, de 170 metros hasta 216 metros y algunos varían. Según nosotros, yo asistí a la sesión y según entendimos, nos dijeron que en esa urbanización iba a haber muy poca variación. Nosotros esperamos y confiamos que así sea, porque nosotros tenemos una condición y es que por la amplitud de los solares, si nos hacen, si llegara el momento en que aumentara la densidad, se armaría un caos. O sea, hasta ahora estamos esperando, porque lo que se están haciendo son estudios, se están haciendo las sesiones para que las diferentes comunidades participen, que nuestro interés es llamar a los diferentes sectores a que busquen en todos los documentos que salen y en la publicación del ayuntamiento, en su página de web, en su página de social, que lo busquen para que se informen y después no digan que le dieron un palo acechado. Sí, yo vivo cerca de donde se instaló una estación de gasolina, por ejemplo, y para instalar una estación de gasolina hay un momento que hay que hacer una reunión con los vecinos. Buscar un trajente que nadie conoce, nadie sabía, nadie se enteró. Entonces, ahora ustedes todavía tienen la posibilidad, de lo que usted me está diciendo, de que se ha regado, de que una vista pública donde participaron muy pocos, porque pocos se enteraron, que estaba para llenar de conformidad con la ley en el periódico, el nuevo diario, por allá, por donde se publican los divorcios. Así que uno no nos va a ir, a menos que se esté divorciando y vaya a verificar. Sí, exacto. Entonces, le han dicho que esto no es un hecho consumado, es lo que interpreto. Sí, exacto. Bueno, nosotros hicimos una comunicación y la enviamos al ayuntamiento y rápidamente, muy amable, el arquitecto Amil Abel nos respondió, diciendo que quizás estábamos confundidos porque en verdad ellos lo que quieren es cambiar ligeramente la densidad, pero oiga, ¿cuál es el asunto ligeramente la densidad? Ellos dicen que en virtud de que ha cambiado el sistema familiar, ahora mismo la demanda es de una habitación y dos habitaciones por vivienda. Entonces, en una casa o en un apartamento que está hecho para 130 o 140 metros cuadrados, ahí pueden caber dos viviendas, de 70 metros hasta 100 metros. ¿Qué significa eso? Que de una población, por ejemplo, de un edificio de 12 apartamentos, podríamos meter 24 o 36 apartamentos. Entonces, significa eso que cada apartamento, si tiene una pareja de esposo, de gente joven y trabajadora, tendrían dos vehículos. Entonces, de 12 apartamentos que tendrían 24 vehículos, ahora tendríamos 24 apartamentos que tendrían 48 vehículos, con la demanda también de los servicios de agua, luz, alcantarillado. Eso es muy importante y eso implica muchos intereses también de constructores. Exactamente. Bueno, estuvieron de acuerdo, ¿sabe? ¿Quiénes están postulando dentro del cabildo? ¿Eso corresponde a quiénes? ¿A los regidores? ¿A planeamiento urbano? ¿Quién decide qué peso tiene el alcalde? Me gustaría saber, ¿ustedes manejan eso? Bueno, sabemos que la vista pública se hizo con el consejo de regidores. El presidente de los regidores estaba ahí, ¿cierto? Y esto se está haciendo al echarse las palomas, porque estamos en proceso electoral. Sí, sí, entendemos que no sabemos por qué en este momento surge esta idea, que muy bien podría ser dejarla pasar hasta que los nuevos incumbentes vengan y retomarla. Pero ellos están abiertos a otras vistas públicas. Yo exhorto a las autoridades del ayuntamiento que, por favor, cuando vayan a publicar, que lo hagan de manera masiva en todos los medios. Por ejemplo, hay varios periódicos que llegan de forma gratuita a las viviendas de, básicamente, de esas comunidades. ¿Y eso se notifica a los periódicos? A todos los periódicos. Los periódicos lo publican como noticia. Exactamente, exactamente, también. No hay condenito allá abajo. Exactamente. Muy pocas personas podrían tener el acceso, o no el acceso, sino tener la disposición de ir a la página web, investigar y averiguar. Eso no está haciendo lo todo el mundo. Aquí se hace eso para concursos de fiscales, se hace eso para, muchas veces, para licitaciones, para cambios en las comunidades. Que usen ahí, como usan los bots, para molestar, para que la gente se entere. Exactamente. Algo importante, perdona, que en el caso de doña Marcela, dice, es su comunidad en San Jerónimo. San Jerónimo. Probablemente ella no tenga mucha dificultad con esta ordenanza que se quiere aprobar. Pero nosotros, la urbanización de las praderas, sí. ¿Por qué usted no se ve afectada? Bueno, en el caso de la urbanización San Jerónimo, es porque la ordenanza dice que en solares, desde 100 a 200, solares menores de 300 metros, se quedarían residencial y unifamiliar. Como en San Jerónimo. Que serían dos niveles, como está San Jerónimo. Y solares de más de 250 metros, entonces ya cambiaría y entrarían, dependiendo de la cantidad de habitantes, entrarían ya tres niveles. ¿Ahí alcanza Bellavista también, sectores como esta? Sí, sí, Bellavista. ¿Todos esos sectores aquí cercanos? Todos esos sectores pueden estar afectados. Es circuncrición número uno. Es circuncrición número uno, correcto. Nosotros, específicamente, nosotros es polígono consolidado uno y dos. Uno y dos, porque doña Marcela, en San Jerónimo es del polígono consolidado uno. Pero Las Praderas, al ser tan extensa, está dentro del polígono consolidado uno y dos. ¿Cuál es nuestra sospecha? Es que nosotros tenemos varios solares que son hasta de 5 mil metros, 2 mil 500 metros. Y aquí, en lo que ellos plantean, dicen que para solares mayores de 1.600 metros podrán construirse hasta 40 niveles. Usted se imagina una torre de 40 pisos en la urbanización Las Praderas, donde nosotros, en verdad, tenemos dificultad ya, desde ya, con el tránsito, porque en horas pico, la Teodoro se aceró, se convierte en... Y tenemos el problema del tránsito, el problema de los desperdicios, problema del agua, los sistemas cloacal, todo eso. Todo eso, entonces... De 40 pisos. Exactamente. Nosotros no nos oponemos al progreso. Y qué bueno que una metrópoli llena de torres, perfecto. Pero siempre y cuando, primero, trabajen en el adecuamiento. Es decir, vamos a trabajar en el sistema sanitario, en el sistema de agua potable, en el sistema de electricidad, en el sistema de tránsito. Y después que todo eso esté combinado y bien estructurado, entonces vamos a levantar todas las torres y no hacer que los sistemas se colapsen por la cantidad exagerada de servicios que van a demandar las personas y que no hay las herramientas para poder satisfacer. María del Carmen y doña Marcela. Lamentablemente, doña Marcela, tengo el tiempo en contra. Sí, pero principalmente lo nuestro, lo que más nos preocupa en la urbanización San Jerónimo, es que nosotros tenemos las ordenanzas. Por ejemplo, para las 10 Culesac está la ordenanza 09-2011, donde dice que se queda igual porque son casas de paredes comunes y solamente se quedan las habitaciones arriba y las otras partes en el primer piso. Pero San Jerónimo tiene algo que es lo que nos preocupa y es que se está llenando de negocios ilegales, no tanto las construcciones, negocios ilegales. Y de acuerdo a la ordenanza, solamente la calle Clara Celia Pardo, que comienza en la avenida Núñez de Cáceres, donde están los bomberos, y termina en la avenida Luperón, es la única que está en la ordenanza en Azul Marín. Como para negocios. Que se pueden establecer negocios. Y nos están invadiendo la comunidad de negocios. O sea, tú tienes una casa pequeña que la has adquirido en un tiempo de juventud para tú terminar tus años y te establecen en la mano derecha un negocio y en la otra mano otro negocio. O sea, llenándolo de negocios sin cambio de uso de suelo, sin permiso del ayuntamiento. Y nosotros como Junta de Vecinos Incorporadas estamos en el ayuntamiento toda la semana con sometimientos que hacemos y en los tribunales, en el tribunal municipal, de igual manera, que para poder quitar un negocio acudimos hasta 22 audiencias. O sea, nosotros estamos luchando con eso. Y no nos vamos a cansar porque no nos vamos a permitir que con todos esos negocios ilegales, convirtiendo solares de 170 metros y de 216 metros en empresas, nos vayan a retirar. Queremos terminar nuestros últimos años ahí. Gracias, doña Marcela. Y gracias. Porque, bueno, es bueno ver gente que lucha y que trabaja por sus comunidades. Ya no nos queda tiempo, señores, prácticamente. Así que muchísimas gracias también a ustedes. Gracias. 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 Gracias.